Un diputado que defiende, que se emplea por la gente, Benito Ramírez, diputado ganará. Un gusto poder saludar a todos mis amigos y mis amigas del Distrito 10. Les quiero agradecer cada puerta que me facilitaron por abrirla, cada puerta que mis amigos tocaron y permitir ese diálogo con ustedes. Para mí es bien importante poderlos escuchar. Una persona que no escucha jamás va a saber la situación que pasa en el municipio de Comandó. Les agradezco a todos mis amigos por esa facilidad de poder interactuar, intercambiar ideas, escucharlos. Y mis temas principales, como se los recalco, quiero agradecerles principalmente por todo el equipo que trajimos caminando. Que hicieron un esfuerzo extraordinario. La verdad les agradezco mucho. Hoy, pues invito a los compañeros que este domingo 2 de junio salgamos a votar por la mejor opción, que es tu amigo Benito Ramírez. Pero un voto razonado, un voto que esté pensando, o sea, un voto analítico. Un voto que realmente estemos pensando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en el futuro que le queremos dejar a la decendencia que tenemos, ¿no? Este 2 de junio es muy importante en su participación. Tenemos que estar a las 7 de la mañana en las casillas. No se esperen a lo último. Hay que irnos temprano. Es posible a las 6 de la mañana hay que estar en la fila para podernos desocupar rápido. Recuerden que este 2 de junio vamos a decidir qué es lo que queremos por 6 años. 6 años, yo aquí y yo, en relación al distrito 10, yo quiero que tengamos agua los 365 días del año, recolección de basura eficiente, el tema de seguridad también, que haya seguridad que podamos salir con karma a las colonias, a las comunidades. También otro tema tan importante que es el sistema de salud. Hoy, en la caminata que he realizado en todo el distrito 10, pues me he encontrado muchas personas con discapacidad, adulto mayor, que requieren de instrumentos para mejorar su calidad de vida. Me he encontrado maestros que me dicen, Benito, en el listo no hay doctor. Me he encontrado agricultores, ganaderos, pesqueros, del sector pesquero, que me dicen, hoy requerimos más apoyo, Benito, para poder trabajar. Mis amigos de San Carlos, López Mateo, es urgente. Soy Benito Ramírez, candidato a diputado local por el distrito 10. Y recuerda, este 2 de junio, salir a votar. Vota así. Venito Ramírez, vota así, vota así, adultos mayores con Benito estará mejor, Benito Ramírez.